hola chicas pues nada hoy os traigo un vídeo de una mini review de un producto que bueno he tenido la suerte de probar digo suerte porque bueno yo para crema de pies siempre he utilizado cualquier body lotion que tenía en casa o cualquier cosa y la verdad es que la diferencia es abismal bueno pues el producto en cuestión es este que lo veis aquí perdonad un poco la voz porque aparte del tema de que no estoy grabando con mi ordenador y tal es que estoy con un resfriado que no puedo y bueno eso siempre afecta al producto bueno pues el producto a la calidad del vídeo bueno pues el producto es este es neutrógena crema pies ultra hidratante de venta en farmacia y bueno el precio del producto es un 9 euros con 50 y trae 100 mililitros y la verdad es que merece bastante la pena porque yo la verdad es que lo nota bastante y bueno sobre todo al final del verano y tal yo la verdad es que en invierno peco un poco de dejar los pies a como no será que no se ven y tal pues a lo mejor te cuidas las uñas o te las pintas y tal pero no soy de las que está con 20 cremas y tal solamente en verano por el tema de sandalias así que bueno propósito de año utilizarlo bueno leo un poco lo que viene poner repara visiblemente pies y talones en tres días alivia inmediatamente los pies incluso los más secos y estropeados y deja la piel suela hidratada rica en glicerina alantoína y vitaminas hidratación de más de 24 horas preveniendo formación de durezas no deja película grasa esto ya os digo que es verdad y no mancha cosa que también se agradece pues por el tema de sandalias y tal de que bueno que se absorba rápido y luego eso que no deja la textura como algunas cremas de manos yo por lo menos personalmente la las odio esas cremas que que bueno que llevamos que te dejan sensación como que tienes las manos sucias pues esto con esto no pasa y nada y luego hice recomendado para pie diabético yo no sé exactamente qué pasará con la gente que tenga diabetes igual no no puede utilizar cualquier producto y bueno pues nada sobre muy rápido a mí la verdad es que esta crema me ha encantado y bueno pues para que la veáis un poco mejor a mí neutrógena es una marca que me gusta bastante también de reconocer que que no he usado mucho de esta marca solamente está este producto y una crema de manos yo vamos no era la intensiva la que había usado antes y me iba muy bien y luego una cajita me vino una de estas y ultra hidratante pequeñita concentrada me gustó mucho más que otra antigua que yo tenía y este producto de labiales y tal a mí se me quedaban bastante los labios y me imagino que irá muy bien no lo he usado nunca pero la verdad es que todo lo que estoy usando de neutrógena hasta ahora vamos me estoy haciendo fiel porque me gusta y bueno pues la abro un poco para que veáis un poco cómo va y nada me pongo aquí un poco para que lo veáis no sé si lo veis ahí con la cámara si lo veis ahí no es así blanca clarita y extender se extiende vamos y luego eso que no es que no da cuando te la pones y te da sensación como la textura la textura buenísima el olor es que huele genial porque no es la típica que huele a menta que yo por lo menos odio el olor a menta este de los pies todas las cremas de pies huelen a menta yo por eso siempre usaba cualquier body ilusión pero es verdad que cuando te la pones te da sensación como un poco grasita y luego te la es que se absorbe completamente me la ha puesto la mano que yo pensé que iba a dar un poco más de juego de tal y no es que se absorbe dábamos yo a mí me encanta esta crema así que nada la recomiendo y y nada si podéis acercaros o tenéis pensamiento de comprar alguna pues bueno yo la que estoy usando es esta y a mí me va bien bueno chicas pues nada un beso y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chicas